... ...su trabajo pasa desapercibido para el aficionado, pero es capital... ...el equipo de utilleros hace posible que jugadores y cuerpo técnico... ...tengan todo listo en cada momento... ...para ellos, el viaje a las palmas no es una salida corriente... ...bueno, la verdad es que son partidos que cambiamos... ...porque en Liga hacemos todo el autobús... ...y cuando venimos a las palmas es como ir al Champions... ...es facturar todas las bolsas en el avión... ...venir antes uno con toda la ropa del hotel... ...y luego todo lo demás facturarlo, y para la vuelta igual... ...dejan grandes cantidades de material... ...para cubrir todas las necesidades de cada desplazamiento... ...más o menos unos 700 kilos... ...son los responsables de que el Real Madrid... ...tenga todo el material preparado en cada partido y entrenamiento... ...aquí tenemos la ropa interior y los porteros... ...que son las chaquetillas del himno... ...pues lleva la equipación de la primera parte... ...la segunda parte y la ropa del calentamiento... ...cuando pasa algo, por ejemplo recuerdo que hizo... ...se manchó de sangre la camiseta... ...tuvo que usar tres... ...todas ropa que han usado... ...tanto la sudadera, camiseta, la ropa de calentamiento... ...las chaquetas del himno, todo eso se lava... ...y se vuelve a poner para el siguiente partido... ...siempre pendientes de que no falte nada... ...son los que cuidan hasta el mínimo detalle... ...el equipo de música... ...el que más lo maneja es Marcelo... ...es el que más gusta y música entiende... ...o lo que más, ¿sabes? ...es el que más leane, ¿no? ...ahí, sí, yeah. 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 ...ahí.